Música Muchas personas en el MAC de Arena Medio han vivido la violencia de forma directa. Sentir, sentir la bala, como dice uno así, tan cerca de uno, eso es una cosa muy, no sabe uno cómo describirla. Música Somos muy luchadores, creemos en que todo es posible. Como joven tenemos la responsabilidad, como jóvenes tenemos la responsabilidad de nuestro país, somos el presente. En nosotros está si queremos hacer el cambio y si queremos darla toda por esto. Es importantísimo educar bien al individuo, empoderarlo, como ya lo había dicho, de muchas habilidades, de valores, para que podamos construir una persona que le aporte a la sociedad, que le aporte a la convivencia, a la comunicación. ¿Cierto? Eso es lo que yo creo que debería evitar, que episodios violentos nos sigan tocando en Colombia. Necesitamos más amor, paz, bondad, solidaridad en nuestro entorno. Yo hago parte de la generación de paz. Entonces, mi niñez fue como entre la pelea, la delincuencia y no a la felicidad. Estoy totalmente seguro de que si Dios quiere y sé que Él lo quiere, van a haber muchos cambios, tanto en la mía como en la de muchos más. En torno a nosotros, como Proceso Red Mujeres, nosotros no disparamos armas de fuego. Nosotros disparamos conocimiento, damos herramientas. Los colombianos somos muy fuertes y resilientes. Al finalizar los tres años del proyecto, me gustaría una sociedad más cohesionada y sensible. Sensible, quizás también solidaria. Van a haber comunidades que se van a transformar, van a haber personas que tendrán la oportunidad de cambiar sus vidas y la de sus familias. Para nosotros, las mujeres, la paz tiene un significado muy grande. Teniendo en cuenta que nosotras nos consideramos constructoras de paz y cada día en nuestro quehacer cotidiano, con nuestras acciones afirmativas, creemos y contribuimos a la construcción de paz. Vivir en paz significaría demasiado. Significaría poder hacer cosas de las cuales no he podido hacer debido a la violencia. Compartir con personas, aprender de ellas, hacer recorridos por mi pueblo de manera libre y sin límites y ser libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!